Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Verónica y otra vez aquí, es que ya es habitual, seguimos con nuestro especial de Luimelia. Y hoy tenemos a una súper gran invitada que nos ha hecho pasar el mejor momento, creo que hasta ahora, de la serie, que es Carolina Rubio. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Un placer, de verdad, un placer. Hemos disfrutado, además no poder, que ya hablaremos un poquito de este capítulo de Luimelia. Pero bueno, como siempre, para conocer un poquito más a Carolina, vamos a preguntarle cómo empezó esto de ser actriz, Carolina, porque lo hemos visto en teatro. Has hecho también mucho teatro, ¿no? Sí, he hecho mucho teatro, sí. Pues yo empecé, bueno, de pequeña era muy tímida, muy tímida, muy tímida. Para mí hablar delante de alguien era un mundo. Me meaba encima hasta muy crecida. Era como muy tímida y mis padres me apuntaron a un montón de cosas que no me sirvieron para nada, para que yo me soltara un poco. Y de repente, pues, mis padres me apuntaron a teatro. Y ahí, pues, no sé qué me pasó, que sentí que siendo otras personas, pues, esta timidez se me iba un poco. Y ya entendí que aquello podía ser, pues, una forma de ganarme la vida o algo a lo que dedicarme. Y, pues, 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 para adelante. No, pero es que de verdad yo creo, a ver, no es por, obviamente, las series, las películas tienen su aquel, pero yo creo que el teatro es donde, al menos por lo que he hablado, como otros actores y actrices, que es donde de verdad sabes desenvolverte mejor y que si puedes teatro puedes con todo, ¿no? ¿Es así, Carolina? Bueno, no sé qué decirte la verdad, porque creo que el audiovisual también tiene como... Sí, sí, sí. Sin dejar de lado, claro. Puedes repetir, pero también yo me siento que tengo que estar mucho más concentrada en el audiovisual, porque la obra de teatro, cuando empieza, tú ya vas ahí en la onda. Y creo que son energías totalmente diferentes y como que tu concentración en un medio y en otro está como en sitios totalmente diferentes para contar la historia y tal. Pero sí, es verdad que, bueno, yo donde he empezado es en el teatro y donde más me he podido desarrollar y hacer más papeles es en mi carrera teatral, la verdad. No, no, no. Sí, sí, sí. Conocemos de verdad. Te conocemos creo que más por teatro que por otras cosas. Al menos yo, ¿sabes? Personalmente, hablo por mi parte. Y quería saber, con esta larga trayectoria teatral en obras escénicas, ¿te decantas quizás por... o tienes algún recuerdo de alguna obra en particular? Que digas, Jolín, le guardo más cariño a esta. Sé que es difícil, sé que quizás te lo ponga difícil, pero sé que quizás al inicio o algo, ¿no? Cuéntame un poco. Todas tienen algo que me llena y que me gusta y siempre que acabo una obra creo que no va a haber otro equipo mejor. Y luego aparece otro y también es maravilloso. Pero mojándome, es verdad que, bueno, hice Mujercitas en el Teatro Español y he estado de gira, yo ahora estoy de gira, en noviembre seguimos. Y es verdad que para mí es una obra muy especial. De hecho, me tatué con mis compañeras aquí, la B. Es una obra muy especial porque empezamos a ensayarla antes del confinamiento. Entonces, cuando todo se cerró, nosotras estábamos ensayando. Y cuando nos dijeron que, bueno, que se iban a cerrar los teatros y todo lo que iba a pasar, fue como nuestro pequeño drama dentro del gran drama mundial que estaba pasando. Entonces, durante toda la pandemia estuvimos quedando por Zoom y pasando texto de la obra sin saber si lo que iba a pasar en nuestra vida. Entonces, de repente, fue muy emocionante volver a ensayar después de toda la pandemia, que la obra se hiciese. Fue como muy bonito. Entonces, es una obra especial ya por el simple hecho de que es una obra que me gusta, también por las circunstancias en las que la obra sucedió, que fue como algo muy emocional para todas. Sí, sí, sí. Es que, ¿quién se iba a pensar, de verdad, hace dos años o un poco más, que íbamos a estar así, que íbamos a estar, de verdad, encerrados en casa, por decirlo de alguna manera? A que sí, fue algo increíble. Yo quería preguntarte, ahora que me hablas de ese tema, ¿tú cómo pasaste el confinamiento el año pasado? ¿Cómo lo viviste? Porque hay mucha gente, pues, hombre, que no le afectó mucho, muy casera, otra gente, pues, que le pasó un poquito peor. ¿Cómo fue tu caso, Carolina? Pues, mira, tuve mucha suerte porque mi familia estaba toda bien, nadie falleció y eso ya, para mí, es una suerte. Entonces, yo, la verdad, pasé el confinamiento sola en Madrid, porque yo soy de Antequera de Málaga, y pasé el confinamiento en Madrid porque yo decía, bueno, esto no va a ser mucho y ya, como no va a ser mucho, no va a ser mucho, y dije, mira, ya me quedo aquí, no voy a irme, no es lo que procede, y la verdad que como había algo en mí, digo, esto es un drama, mi familia está bien, yo estoy bien, pues, voy a pasar lo mejor posible. Entonces, hacía zoom con mis compañeras, veía pelis, me hice amiga de los vecinos, y como sabía, había algo en mí que sabía que todo el mundo estaba igual que yo, pues, para mí era el mayor consuelo. Entonces, relativamente, no lo pasé mal. Me pasé todo el confinamiento diciendo que quería un perro, y cuando salí a la calle me encontré un abandonado. ¿En verdad? Sí, sí. ¿En Madrid? ¿Te lo encontraste por ahí? No, o sea, yo vivo en Madrid, pero soy de Antequera, y cuando terminé el confinamiento me vino a ver a mi familia. Y fue salir a la calle a comer al campo con mis amigas, y me la encontré. No te creo. Jolín, pero menos mal que te la encontraste. Pero, Jolín, cuéntame, ¿y cómo fue? ¿Cómo fue ese amor a primera vista? ¿Qué, sembra, macho? Cuéntame un poquito cómo fue, porque... A mí me gustan mucho los animales y los perros son mi perdición. Yo habría rescatado, a mí me encanta. Esos dos, que ahora, ¿por qué estás durmiendo? Si no, te pasaría alguno por aquí. Cuéntame. Pues, me encantan los perros. Desde pequeña he rescatado perro, que me encontraba perro, que me llevaba a casa y le buscaba dueño. Y mi novio no era muy perruno, y yo, quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro, me tocó el confinamiento sola. O sea, si tuviera un perro, esto no me estaría pasando, tendría un perro. Entonces, de repente, estaba comiendo con mis amigas en el campo y la vi. Y dije, o sea, fue como instintivo. Pedí un plato de carrillera o carrillada, no sé cómo se dice. Esto que es aquí como de cerdo, que no tengo mucho idea. Pues pedí un plato, se lo di y me la metí en el maletero, me la llevé al veterinario, le puse Julieta y yo vaya conmigo, pues, un año y pico. Julieta, me encanta. ¿Pero que era pequeñita o mediana? ¿O ya tenía edad? No sabes. Aquí no sé explicar, no era muy pequeña, pero tampoco era grande. Es podenco con border collie, es mediana. Jolín, pero qué bonito, qué suerte de la perrita de Julieta encontrarte también, Carolina, porque ha sido como que se alinearon las cosas y pa, a ella no te podía decir nada, tú no, tenías que decirle, mira, es que estaba abandonada, no la podía dejar así. Las dos o ninguna, y ahora está enamoradísimo de ella. Es lo que pasa siempre, a mí me pasó también lo mismo, y mi novio sabe de lo que estoy hablando. No quería perro, cuando ya le conoció, ahora es como, besitos y todo. A que sí, siempre después te dejan de lado y saludan primero al perro y después se nos sentía. Sí, sí, sí. A que sí. Bueno, Carolina, de verdad, es que quiero felicitarte sinceramente porque creo que el teatro, para mí me gusta mucho, es una parte muy importante porque, a ver, te sientes más cerca a las personas, estás viendo el escenario, mola un montón todo lo que se trama detrás de él. Y quería preguntarte, ¿cuál fue la primera obra que viste tú? ¿Recuerdas? En la que no actuaste, ¿qué viste? Sí, vi a Rafael Álvarez el Brujo en Antequera. Antes en Antequera había mucho teatro, ahora ya no traen. Y fue Rafael Álvarez el Brujo como el primer... Y además me acuerdo que llegó tarde porque había... Se le había cortado algo y de repente hizo como una improvisación en mitad de su monólogo de eso y me reí muchísimo. Fue a él y luego... Yo tengo un recuerdo de que mi madre me llevó al teatro de pequeña y recuerdo, no sé qué obra era, pero recuerdo que había alguien que se caía al suelo, no sé qué pasaba y de repente el público se rió muchísimo y a mí eso se me quedó marcado. Pero no recuerdo la obra, no recuerdo nada. Era muy pequeño y solo recuerdo eso. ¡Oh, pero qué de cosas! Es que te viene a la cabeza solamente esa parte, nada más, ¿no? Y recuerdo que el patio butaque se estaba desternillado de la risa y de repente eso como... No sé si mi timidez dijo, ah, mira, la gente se ríe y no desde un lugar insano, sino desde el disfrute. Y creo que eso se me quedó ahí, no sé. Qué bonito, pero está bien. Esos recuerdos son los más apreciados, creo yo. Que dices, jolín, no sé ni qué fui a ver, pero sé que me lo pasé muy bien. Y bueno, de verdad, Carolina. Ahora, tenemos que pasar a hablar de un tema súper importante. Es que, a ver, hasta luego, Mari Carmen. Trending Topic, la gente... Ha habido memes, ha habido gifs, han sacado imágenes en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Es decir, ¿cómo te has sentido con esta... Te has sentido abrumada con este capítulo del resentimiento, sobre todo, de todos los fans, de todos los seguidores de la serie? ¿Cómo lo has vivido? Pues la verdad que estoy muy agradecida y lo he vivido con mucha gratitud y muy contenta y muy feliz, porque es verdad que cuando yo me le... Cuando ya hice el casting y me cogí a John y todo esto, hay una cosa... Mira la perra, Julieta. Hay una cosa que yo hago que es que siempre subrayo lo que dicen de mí los otros personajes y lo que yo digo de mí mismo. Entonces yo decía, madre mía, esta señora cae mal a todo el mundo, pobrecita. Entonces yo decía, qué peligroso que de repente pueda caer mal al público, porque la mirada es un poco parecida. Pero ver que ha gustado tanto, que la gente se ha divertido, que se ha reído tanto, la verdad que me ha puesto muy contenta y muy feliz. Y cuéntame, ¿cómo así te enteraste? Es decir, ¿cómo así llegó este papel a tus manos? ¿Qué fue lo primero que...? Hombre, ya me has dicho que fue un poco como, Jolín, qué pena de mujer que todo el mundo ahí no quiere estar con ella, pero ¿cómo fue toda la realización de este personaje para ti? Porque a veces, muchos me preguntan, y te lo digo, una de las preguntas que ha habido ha sido, ha improvisado, de verdad todo eso está en el diálogo, es como, tienes unos pedazos de diálogo que es como, perdón, nos habla bastante, cuéntame un poco cómo ha sido todo este proceso, Carolina. Pues mira, el guión era maravilloso y de base había algo muy divertido que yo tampoco he tenido que hacer como improvisado, hacer un guión propio ni nada, era divertidísimo desde el principio. Sí que he metido alguna morcilla, la verdad, alguna morcilla he metido, pero la verdad que no, la verdad que los guiones del Vimelia están muy bien escritos y el guión era muy divertido con solo leerlo, la verdad, o sea que desde ahí ya había una Mari Carmen muy divertida. Es que, aparte, claro, eres la protagonista en sí, en este capítulo, porque todo es alrededor tuyo, desde que llegas para visitar a Luisita, para visitar a tu compañera, a tu colegio, no te preocupes, que aquí somos muy perrunas, la gente, no pasa nada, desde que llegas, qué mona es, desde que llegas ahí a visitar a Luisita, lo del potro, el comienzo con la zapatilla, es que a ver, fue la escena del casting, la escena del casting fue la del potro cuando digo, y Luisita cara a cara con el potro retándose, esa es la del casting y luego otra del policía, cuando sabe quién tiene un cuerpo de infarto, gente, es verdad, la segunda, cuando ya, Julieta, ya, es que quiere salir en cámara, quizás diga, yo estoy en boca, nos ha escuchado hablar de ella y dice, sí, así lo hemos dicho, Julieta, y ha venido corriendo, la tía con su mano, a molestar, ha sido nuestra culpa, Carolina, y lo sabes, porque la hemos nombrado muchas veces, mira, aquí está, la voy a poner en su mano, a ver, es que, Julieta, mírala, ay, por favor, ay, como no quererla, vayan fracos, es que me encanta, bueno, seguíamos hablando, es lo que te comentaba, es que la escena, cuando le dice, tiene su cuerpo de infarto, es la segunda, o la primera, y después del porrazo, ¿no? sí, después del casting que tenemos, esa fue del casting también, pero es que, Dios mío, ahí con los extras, que ya comentó también, Borja, y Diana, que claro, el paso se lo dieron los extras, ahí que caen, es decir, cómo, a ver, yo quiero, yo quiero saber, sobre todas estas dos escenas, que tienes, estos encuentros, que tiene Mari Carmen, con la policía, cómo fueron para ti, porque es que, el momento patinete, todos lo preguntan, patinete por aquí, patinete por allá, no se te olvide, Verónica, preguntar el patinete, cómo viviste esa escena, pues mira, fue una noche entera de rodaje, que estuvimos Carol y yo, creo que fueron dos noches, y la noche del patinete, el accidente, todo se rodó en una noche, que me acuerdo que, que acabamos como a las seis y pico de la mañana, toda la noche rodando, y yo estaba como un poco nerviosa, pero no por nada, sino porque yo, soy torpe, o sea, no soy muy hábil con los patinetes, ni nada de esto, yo decía, madre mía, de noche, con una cámara, aquí al lado, con una persona atrás, pero la verdad que fue, divertidísima, divertidísima, estaba tan, tan jugando con Carol y yo, me ha de la risa, y fue tan divertida, que cuando quise darme cuenta, ya había, ya había yo manejado el patinete, y luego entre toma, y toma me ponía con el patinete, o sea, que, que fue súper divertida, fue súper divertida, llegué a mi casa, tan emocionada, de esto, que tienes adrenalina en el cuerpo, pues que no me podía dormir, y al día siguiente ensayaba por la mañana, y estaba como, como, como súper contenta, me lo había pasado genial, me dijiste, Carol, tienes que dormir, Carolina, tienes que dormirte, ya, pero es que, de verdad, esa escena, esa escena, es muy buena, con Carol Rovira, diciendo, cuando yo digo, que no, este, no, y, no, sí, 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 fue súper divertido, y luego, cuando vamos con el patín, las dos, que hay un primer plano, que yo digo, en realidad, ahí no vamos en el patín, vamos en una grúa, un señor, conducía como un camión, y nosotras íbamos detrás, montadas en un potro, amarradas, y el señor corría, que íbamos cagadas, y mira que íbamos agarradas, el señor corría, o sea, se ve que, bueno, es su trabajo, y una rama, se nos metía por aquí, y yo, madre mía, yo, las dos, o sea, gritando de verdad, era de verdad, porque el señor corría, pasasteis miedo, entonces, de verdad, si lo que se ve ahí, las dos gritando, asustadas, es verídico, corría, corría, sí, sí, y cuéntame, cómo fue trabajar en este episodio, estar con Borja, con Diana, con todo el reparto, por así, un poco, cómo fue el entorno, porque todos, hemos hablado con muchos actores, estamos haciendo súper especial en Emelia, y todos nos hablan, pues, de la calidez de esta familia, que siempre te recibe con los brazos abiertos, ¿cómo fue contigo? Todo lo que dicen todo el mundo, que yo lo he leído, que es una familia, es que os juro, que es real, y es verdad que cuando tú llegas a una serie, que ya está hecha, en realidad, es como cuando repites curso, y tienes que integrarte en la clase, yo tenía ese miedo, que era como, jo, cuando empiezas un proyecto, es como todos a la vez, empezamos algo, y aquí yo llegaba nueva, pues, súper acogida, súper majos todos, súper cercanos, Borja y Diana, un amor, Carol y Paula igual, o sea, todo el mundo, súper majo, que hacen que te sientas parte de Luimelia, como si llevaras cuatro temporadas, majísimos todo. Y también, claro, porque tú llegas en este episodio, como la súper amiga, obviamente la amiga del colegio, de Luisita, ¿no? Y preparando esta despedida de soltera, el boy, la girl, como dices, jo, es que ya empieza el capítulo, con mucho reparto, mucha gente, fiesta, alcohol, drogas, sexo, rock and roll, ¿cómo fue esto, Carolina? Fue muy divertido, muy divertido, la primera secuencia que yo rodé, desde ese día, fue el plano secuencia con Lucía, y fue muy divertido, y además, estaba la casa, tan bonita, con un catering, yo quería comérmelo todo, tanta gente, era, fue divertidísimo, divertidísimo, fue una maravilla. Es que claro, es lo que te vamos a preguntar, el plano secuencia, como en otro capítulo, también lo menciona el personaje de Carol Rovira, Amelia, que los directores, no sé qué les pasa, que quieren siempre un plano secuencia, ¿cómo fue este plano secuencia en tu caso? ¿Fue fácil de grabar? ¿Tuvisteis que repetir mucho? Creo que no lo repetimos mucho, la verdad, fue como rápido, a Lucía y a mí nos daba la risa, nos daba la risa, todo el rato, y a mí que me encanta hacer bromas, entre toma y toma, pues nos daba la risa, y fue súper divertido, pero no lo recuerdo, como un plano difícil de grabar, lo grabamos como bastante rápido, la verdad. No, es que está muy bien, está genial, y también, otra escena que también te tenemos que preguntar, es por el momento Upadance, ¿te escuchabas Upadance? Dinos de verdad. Yo era fan de Upadance, claro, es mi generación, yo me sé todas las canciones, aunque lo de Menguame, lo dije mal, o sea, se ve que no la recuerdo bien, y que digo Menguame, y Paula se me daba la risa, y me corrigió eso, eso por ejemplo es Morcilla, pero estaba en el guión lo de Upadance. Es que ese momento en que comienzas a cantar, y al final dices, es que eso ya te has quedado hija, es también otro de los momentazos del capítulo. Sí, sí, es muy divertido, y ese día, me acuerdo que nos reímos mucho también, ese día fue mi segundo día de rodaje, y ya cantábamos eso. Es que ahí, no sé si habrás visto ya el episodio, pero mola, porque cuando tú estás hablando con Paula, se ve detrás, obviamente están Roy, está Carol, está Juanás, está Lucía, no, miento, Ana creo, bueno, están cuatro, y parece que se quieren aguantar la risa, y están como que queriendo bailar, y riéndose un poco, y después como que se calma, y yo siempre me fijo en esos detalles, porque dices, Jolín, yo creo que aquí nadie se puede aguantar la risa. Estaban meados de risa, estaban meados, y yo no podía mirarlo, porque me reía yo también, entonces, a mí me cuesta mucho reírme, pero como me contagie, no paras, no paro. De verdad, y bueno, a ver, de verdad Carolina, ha sido una cuestión muy guay, aquí tengo las preguntas, porque te quiero, primero, hay una, aquí, Evanka en Instagram, nos ha dicho, decidle que es la puta ama, y su personaje es maravilloso, así hemos recibido muchos comentarios, de verdad, es decir, todos te adoran, y todos quieren ver más, quieren ver más a Mari Carmen, es que, todo el mundo me pregunta, si hay quinta temporada, si hay más, por favor, queremos que Mari Carmen vuelva. Muchas gracias, pues ojalá, yo no tengo ni idea, ni si va a haber quinta, ni si no sabemos, tampoco. No se sabe. Pero todo el mundo dice, por favor, si hay, o si va a haber más, piden el regreso de tu personaje, es decir, que es un personaje que ha conquistado de verdad, a la gente, por su manera, porque también, metiéndonos un poco, como ya estamos hablando con spoiler, es un personaje que siente que se está evadiendo un fin de semana de su familia, que eso no lo sabe hasta que escucha la llamada, el personaje de Amelia, ¿no? ¿no Carolina? Y yo creo que ese es el momento en el que el público empatiza un poco con ella, de que es la típica chica que está con su familia, sus hijos, y de repente, pues venirse a Madrid a organizar una despedida de soltera, para ella es un mundo, es como, ahí es cuando yo creo que la gente dice, ay, la pobre. Y yo creo que ahí la comprenden un poco más, los momentos Walking Dead, porque también está obsesionada con The Walking Dead. ¿Tú has visto Walking Dead? He visto, la empecé a ver, pero no la terminé, creo que me quedé en la segunda temporada, pero ya tanto zombie me abrumaba muchísimo, y me agobié con tanto zombie, dije, mira, ya no puedo más. Pues ahora por la once que van, así que... Y todo el rato zombies, pues de aquí a que Maricarme la termine. Maricarme es que ha visto la primera, en dos años, y es que ahora no la entendimos por qué. Le pilla la jubilación, no la demanda. ¿Te imaginas? Y bueno, vamos a pasar, siguiendo, pregunta de los fans, pregunta, ¿cuál ha sido para ti también el momento más divertido? Porque sé que ha habido muchos, pero si tuvieras que quedarte con uno, aquí la gente siempre quiere quedarse con uno. La noche del patinete, la noche del patinete, y la noche de la despedida de soltera. O sea, cuando, en la fiesta, esa noche me lo pasé muy bien, y la noche del patinete, porque me reí muchísimo con la poli, las chicas que nos doy, las especialistas, que era un amor. Sí, sí. Y cómo, es verdad, en esa parte que tienes, tanto Carol como tú tenéis a los dobles ahí, ¿cómo sentís al verlos ahí, vestidos igual que vosotras? Yo me he enseñado una foto. Que de repente, tocaba la secuencia de, de otra secuencia, y fuimos a, a cambiarnos, o no sé qué, y había una chica de maquillaje, pero pedía de espaldas. Y dije, Carol, y se da la vuelta y no era ella, era, era la, la doble. O sea, y hacen un trabajo, porque Carol y yo, cuando rodaban la, cuando se caen, que no somos nosotras, nos quedamos a verlo, nos sentamos ahí en la acera, y nos pusimos las dos a verlo, y hacen un trabajazo, o sea, lo hicieron, y hicimos las dos, están bien, porque era como, Dios mío, se pegaron a hostia, que llevaban protección, y es que su trabajo es que parece de verdad, pero sí, sí. No, no, sí, es que también lo explicó Borja, que al final decidió poner ese plano, porque molaba el golpe, la caída, y todo, y es que no se le, no se nota absolutamente nada, que no lo sois vosotras, pasa todo tan rápido. Es una caída como muy cómica, como, la volteada. Es que de verdad, es muy divertido, y pasamos a otra pregunta también, nos dicen, que ya habíamos hablado un poco de estos, de que, si te dijeran para volver a la serie, volverías sin dudarlo, ¿no? Sí, por supuesto, encantada y feliz, sí, sí, sí. Jo, y qué es lo más bonito, la última, qué es lo más bonito que te llevas de este personaje, de Maricarmen. Pues, lo bien que me lo he pasado, lo bien, y la acogida de la gente, que me ha hecho muchísima ilusión, y la acogida del equipo, que era un personaje muy chulo, y cómo me he sentido en el equipo, ha sido como muy bonito, me he sentido súper acogida, como, como, que les gustaba mi trabajo, y eso me hacía como muy feliz, y la acogida de la gente, porque al final, pues, es la gente la que hace que estemos ahí, la gente que nos ve, la que tuitea, la que, si trabajamos, es porque a la gente le gustamos, y eso, pues, me pone muy contenta. Oh, qué bonitas palabras, de verdad, Carolina, sinceramente, desde aquí, vamos a seguir tu trabajo muy de cerca, queremos verte en muchas cosas más, que seas con el teatro también, y ya para terminar solamente, cuéntame, el teatro, ¿cuándo estrenáis? ¿dónde estáis? ¿fechas? Para que la gente te vaya a ver, porque... La semana que viene, estoy en los teatros del canal, de jueves a domingo, con una comedia, que se llama Fiesta de Farsantes, para los que estén en Madrid, en la Sala Roja de Teatros del Canal, y son los pasos de Lope de Rueda, y luego voy, con Mujercitas, voy a ir a Salamanca, a Coruña, Jerez, Arganda del Rey, y se me escapa algo, se me escapa de noción, si se te escapa, ya sabéis, en las redes de Carolina, siempre va a estar ahí, poniendo la fecha, yo lo pongo, sí, sí, así que vamos a poner aquí abajo, el IG, el Twitter de Carolina, ahí para que todos tengáis la información, y no perdáis de verdad, a esta gran actriz, que no solamente Chulimelia, que nos ha gustado muchísimo, con este papel, pero que también, tiene una gran trayectoria, como actriz, así que no la perdáis, bueno Carolina, para terminar ya, no te puedo decir, sin jugar, a nuestras palomitas, la han hecho todos ya, así que es tu turno, te explico rápido, vamos a elegir tres preguntas, al azar, si hay alguna que no recuerdes, o algo, puedes pasar, no pasa nada, vale, son preguntas de todo tipo, vale, pero nada, vamos a la mitad, ¿qué te gusta hacer, pero te da vergüenza admitirlo? ¿qué me gusta hacer, pero me da vergüenza admitirlo? Bed First Date, muy bien, vamos con la segunda, ¿qué ciudad es tu favorita? Madrid, bueno Roma, Madrid en la que vivo, y a la que me gusta ir Roma, ¿qué es lo más raro, que te ha pedido un fan? Pues mira, es un poco íntimo, pero no me importa contarlo, una vez, estaba yo haciendo una obra, del teatro, que se llamaba La Ola, y yo tenía Tinder, y quedé con un chico, y quedé con un chico, y me dice, y cuando ya estaba con él, me dice, ah, yo te he visto en La Ola, no sé qué, y yo, me dice, me gusta mucho tu voz, y yo, muchas gracias, y sacó un libro de poemas, y me puso a leer poesía, y me puso a dirigirme, como si fuera un director, una cosa rarísima, perdón, primera y última cita, joder, y tú, le seguiste el juego, le seguiste el rollo un poco, yo estaba ahí como, pero, pero, ¿esto qué es? ¿Es un casting? y hubieses dicho, es un casting, y no me ha avisado mi reprens, pero en realidad, no era un fan, era un chico que me había visto, y había quedado conmigo, no me había avisado, de que me había visto, y fue como todo raro, dije, bueno, pues ha quedado buena tarde, me voy a mi casa, oye, pues tengo que poner la plancha, tengo que hacer plancha, tengo que poner la lavadora, alguna excusa por ahí, ¿no? Joder, pero de verdad, un poco creepy el tío, sinceramente, así como, mira, hasta luego, adiós Tinder, borrar aplicación, Joderolina, de verdad, ha sido un gustazo, es que ya no sé ni cuánto tiempo llevo, de verdad, ha sido, de verdad, un placer tenerte, quiero repetir contigo, cuando ya sabes, cuando tengas cualquier cosa, avísanos, que ya sabes que en Movies, estamos encantados de hablar con este pedazo de actrices como tú, muchas gracias, pues que muchas gracias por apoyar tanto Luis Media y la acogida de Mari Carmen, Julieta, es que es una concéntrica, y que nos veamos pronto, y que haya muchos proyectos que compartir, y que me hace muy feliz que esté esta acogida tan bonita.